Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces tu panita pinceladas estoy probando lo nuevo y te voy a explicar más o menos hice varios test antes y no me gustó el drone nuevo, el drone nuevo que va con esto y me gustó de esta forma, pero te voy a explicar por qué en realidad él se teletransporta y le hacen demasiado daño y hay armas hoy en día que hacen tanto daño que en verdad esos 220k de vida te lo matan muy fácil entonces fíjate lo que hice, le coloqué sanación, le coloqué este drone que da pulso electrón magnético le coloqué las están y jugué con la nave de soporte para que me diga también escudo y un poco de sanación que es esta paladín, entonces traté de darle lo que le hacía falta que era protección, sanación y protección vamos a probarlo en un gameplay para ver qué sale y tú me dices ahí tu opinión, cómo lo ves, cómo lo sientes yo no usaría más de dos, te voy a decir, es un robot muy bueno para lo que llaman el first game, el principio de batalla, quizás el middle que es en la mitad pero ya para el end game, para el final de batalla, después de los 5 minutos, 4 minutos no es muy buena opción, pero bueno si te gusta esta clase de contenido, déjame tu opinión, dame tu like y suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo bueno gente, estoy jugando bastante el Shen Low para hacer un video dando un feedback verdadero hasta el momento me ha parecido bastante fácil de destruir me ha salido gente fuerte a la misma vez, o sea no puedo decir que ha sido gente sumamente débil ni nada por el estilo déjame decir, puedo matar aquí a los que son fáciles, a los que se donan fácil aquí aquí viene el primero, esto es un Shell ok, creo que el Shell ya lo matamos ¿este qué es? tiene sigilo loco, pero de qué ok, este man está aquí loco vamos con este ok, este si es un Ocho Kochi ok, está más fuerte ok, creo que de esta forma es que medio va a funcionar esto mi gente bonita así como lo estás viendo no he utilizado la habilidad todavía, pero creo que le estoy haciendo daño a los dos ahí ok, aquí alguien me utilizó esta esta vaina dame si puedo hacer doble kill aquí, triple kill, lo que sea ok le hago daño a la pelota, ojo que le estoy haciendo daño a la pelota y también a este, lo único es que bueno, mi equipo está un poquito frágil por no decirle que manquibris a ver si puedo ir por este man ahorita listo uff loco, me devolví ok, si no utilizo la habilidad, por lo que veo me devuelvo gente es lo que estoy notando, al menos yo no ok déjame ir por aquí, a ver si puedo matar a este que está ya listo si y ahora este me voy ok ahora este ok, se puso face shield bro está bien y me devuelvo ok, me devuelvo hacia la casa ahorita cuando utilice esta última vida me devuelvo, si ok creo que así va a valer la pena hacer daño con este bicho ahorita ayudo a mis aliados allá, pero tengo que ir por balizas déjame ir hacia este para ver si lo puedo ok ok todo el mundo me está atacando, está bien puedo probar esto bastante bien o así decirlo, creo lo puedo probar bastante bien ahora vamos con el de allá bueno, yo creo que así se volvió un dolor de culo esto o sea no te quiero mentir, se siente así como lo tengo, se siente un poco fuerte jeje un poco mal balanceado jaja ok, aquí hay varios déjame ver si puedo hacer daño aquí hay varios debería hacer un buen daño, si a ver daño, hasta en el cielo debería hacer daño y más difícil que me maten a ver bueno, ya perdí un arma porque me estoy donando gente me estoy donando demasiado aquí ok estuvo estuvo fuerte de esta forma voy a sacar el segundo como por déjame decir que puedo matar a este tipo en el aire no pude son 100 metros del alcance solamente hace rato me pareció que si pude traspasar los escudos es lo que me pareció pero no estoy seguro ya 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 sacaron titanes ya creo que es momento de que pierdo el robot y no puedo usar la habilidad en el aire por lo que veo o sea estoy muy lejos para usar la habilidad en el aire uff me devolví creo que eso sería como lo más lo más negativo de esto que te devuelves sí porque sí no puedes frenar esa devolución no sé, no estoy seguro déjame ir por esta baliza y déjame decir que puedo ir por este titán se gana quiero ver que tanto baño le puedo hacer al titán aquí debería paralizarlo y no debería dejarlo hacer mucho a él aquí sí puedo telestransportarlo porque ya tengo la habilidad uff aunque sea voy a hacer un dolor en el culo jodiendo a este man voy a hacer un dolor en el culo hasta para mí es un dolor en el culo pero lastimosamente no tengo lo suficiente como para matarlo y luego me devuelvo y lo que hace el man es hacerme volar bueno creo que está fuerte pero ya en el endgame lo que llaman el endgame que es cuando el robot necesita que te ayude a finalizar el juego por así decirlo vamos a ver si podemos matar a ese tipo deberíamos poder hacer algo pero no estoy seguro porque hay otros titanes por allá disparándome no? déjame ver si me puedo cubrir aquí ay papá aquí debería matarte yo debería matarte yo no? ok ok y me voy a ver si no me matan y yo me puedo cubrir los escudos listo estoy practicando con este titán porque va a ser mi titán como posiblemente en el futuro va a ser mi titán no? todavía no pero en el futuro sí ok vamos bien creo creo que vamos bien no estoy seguro a ver aquí creo que puedo matar a este que es uno de los que me puede matarse ok ok déjame cambiar los escudos aquí puedo que hice un poquito de daño aquí hay un titán también pero es un Arthur ok bueno déjame ir por la baliza allá quizás aquí, aquí, aquí aquí, aquí no te quedo más lejos bro no te quedo más lejos allá por favor pero siento que las pelotas no le estoy dando no? o sea es como que si estuviese escondido el man a ver que me haga un poco de daño tal vez y ya ir por la baliza de él que es lo único que me interesa ok ok déjame ir por la baliza de esta después que me esforcé tanto merezco esa baliza no? ok este man está enfurecido con su camper a ver que puedo hacer lo único malo de este titán que es lo que no me acostumbro es que no puedo manejar bien esa opción de carajos va a ir bueno ya esto está muerto déjame quitar la música estoy escusionado Nirvana ya esto está listo bro voy a cambiarme el escudo como para que me hagas daño pero que se ha sacado que puedo decirte yo de este robot nuevo si? lo probé varias veces con distintos drones y creo que este fue la combinación más efectiva hasta el momento si? opinión personal la más efectiva a ver que hay aquí bueno aquí puedes ver a los enemigos yo me hice 12 kills que no estuvo mal ok eso también está chetadito y creo que es la combinación más efectiva hasta el momento gustos personales gustos de pinceladas sentí antes que lo mataban muy fácil lo mataban extremadamente fácil así que le coloqué sanación le coloqué este drone que da pulso electromagnético ya las armas hacen paralización lo probé con el drone nuevo no me gustó entonces creo que de esta forma siento que yo lo podría utilizar al menos en Liga Campeón si? no se te olvide de darle like nos vemos en un próximo episodio